Leonardo Di Brani, una exitosa estudiante gitana de origen kosovar, fue detenida en el aparcamiento de este instituto público mientras realizaba una excursión escolar. Compañeros, profesores y parte de la sociedad francesa han puesto el grito en el cielo mientras el gobierno de Hollande defiende la legitimidad de esta deportación de una familia numerosa kosovar.